en la descripción de nuestro video alguien que sepa o que le guste escribir en español que sepa escribir bien en español y que le guste hacer este tipo de cosas como por ejemplo artículos y cosas así pues por ahí mandenme un mensaje por ahí podemos ocupar a alguien que hable bien y bien en español para que haya alguien que haga inglés y español en la página aquí de Woolworths.com ya he dicho y hecho eso lo de la tienda lo vamos a dejar para más después la tienda de regalos gratis porque pues tengo muchas cosas pendientes no solo personales pero en el trabajo y luego con Machinima Latino y luego con el YouTube me pongo muy ocupado eso es lo que tengo de esta parte de aquí entonces vamos a continuar a los ganadores lo voy a ir diciendo al final porque no quiero que se me vayan ok Nechito, para donde vas Nechito siéntese en su silla Nachito para donde vas cabrón la próxima, la siguiente cosa que quiero decir es algo muy vital dices de esto es súper importante y por qué es importante porque pues de esto dependen muchas cosas y entre ellas los mejores regalos o regalos que podemos dar a la comunidad más adelante en un futuro no muy lejano a dar algo mucho mejor ¿verdad? entonces esto es algo muy importante y pues que es pues la participación mía de Machinima Latino como pueden ver mi video está aquí en el número 8 pero no agarró muchas reproducciones ok entonces como pueden ver las reproducciones de otros menos días casi me van alcanzando una de las cosas puede ser de que pues soy malo en comentar y pues no sirvo para nada dijo mi abuelita segunda puede ser de que el video de pues Black Ops ya está muy visto y está quemado y la tercera que hay mucha gente como por ejemplo este ya está haciendo Black Ops tú también y este carnal pues trae muchos esta persona trae mucha gente tiene su clan y pues por ahí por ahí tal vez se ofendieron entonces saqué yo también el mismo video o tal vez por ahí pues no le gustó lo mismo y pues me han puesto muchos dislikes por lo visto Machinima Latino pues nomás va a subir uno de mis videos los otros videos quieren ellos que los suban a mi canal como pueden ver de que he hecho por aquí este ya es la parte 2 y ellos quieren ver prácticamente el resultado de la gente como la gente que pasó aquí ok ok ellos quieren ver como la gente apoya mis propios videos en mi propio canal aunque están en mi canal siguen siendo propiedad de Machinima Latino porque pues estos se hicieron especialmente para ellos entonces lo que yo necesito que ayuden si pueden es que a toda la gente que quiera ayudar y esto va a ser para el próximo sorteo señores no va a ser para el día de ahorita porque el día de ahorita pues ya se va a escoger la gente ese es para el próximo sorteo a todas las personas que están aquí al 100% con nosotros y que pueden quieren apoyarnos ahí con un like con un comentario este el próximo sorteo se estará haciendo basado en los 5 videos de Call for Duty Black Ops 2 entonces el primer video es el que está en Machinima Latino donde lo tenemos ok y ese es muy importante porque pues si no logro obtener una posición aquí fija más permanente pues ese ese dinerillo extra que se iba a poder agarrar aquí con ellos pues no se va a agarrar y pues son menos cosas las que voy a poder regalar porque prácticamente pues yo no hago esto para vivir ni lo hago para como les dijera para agarrar cosas para mí porque yo tengo mi propio trabajo trabajo de lunes a sábado entonces esto lo ocupo para como mantener el website como regalarles juegos y cositas así un poco más mejores pues ya dije yo como Machinima Latino voy a poder regalar cosas más mejores entonces lo que necesitamos hacer compañeros y toda la gente aquí de Problemas PC la gente de aquí de Poncho la gente de de Woodless necesitamos de que pues por ahí vengan apoyar el video que está en Machinima Latino soy el número 8 lo único que tienen que hacer se van para Machinima Latino les voy a dejar el link en la descripción se van para donde dice Gaming y cuando se van aquí a Gaming soy el video número 8 en el video número 8 le cliquean le cliquean el video número 8 y prácticamente pues aquí en el video número 8 lo único que tienen que hacer es darle un like al favorito porque por ahí no sé 29 dislikes y 125 likes pues la verdad no sé si ha sido que ha sido el problema entonces le dan un like al favorito aquí dice dale pulgar arriba si quieres que Jorge de Woodless hizo un like dale un like aquí y y por ahí miren compañero gracias compañero problemas PC gracias por el apoyo partner entonces ponemos aquí un comentario positivo y y ponemos por ahí yo quiero yo quiero que regrese Jorge de Woodless Video Games yo quiero que regrese Jorge a Machinima Latino ok comentario yo quiero que regrese Jorge a Machinima Latino yo quiero que quiero que regrese Jorge a Machinima Latino por ahí ponemos un comentario bueno y aparte le ponemos esto aquí ok entonces las próximas cosas que vamos a estar regalando a la vamos a estar regalando basadas en estos 5 videos ok necesitamos el apoyo de la gente al 100% porque si no tenemos esta pequeña ayuda de Machinima Latino pues las cosas se ponen un poquito más difícil entonces para hacerlo un poco más interesante pues la ayuda de la gente de problemas PC y de Woodless y todos los seguidores los próximos ganadores los estaré escogiendo especialmente de este video más que todo y de los otros 4 que estarán en mi canal ok necesito que me ayuden que me apoyen porque pues de aquí depende mucho para seguir adelante y darles a ustedes cositas un poco mejores ok compañeros entonces ya saben esa es una de las cosas que es vital es algo que necesitamos hacer ok y pues más que todo quiero darle las gracias a problemas PC por este ayudar y apoyar lo que es la comunidad de Woodless nos acaba de mencionar que también Poncho Salazar por ahí Poncho necesita si pueden ayudarlo llegar a los mil suscriptores para que tenga su Machinima Partner porque yo creo que no se la negaron porque no tiene los mil suscriptores así que por ahí si le quieren echar la mano y lo quieren ayudar pues ahí suscríbanse al canal de él si quieren también ya saben que también es de la comunidad y pues la idea es hacer una comunidad más sólida para todos los gamers ¿verdad? que de habla hispana y pues aquí que nos juntemos aquí nos divirtamos y todo ese tipo de cosas bueno ya dicho y hecho eso espero que pues haya un apoyo al 100% de toda la gente y de la gente de problemas PC también a la gente de Poncho que haya un este un apoyo al 100% así como como apoyaron el primer video no se si si se fijan por ahí el primer el primer video que que fue hecho pues cuando cuando hablamos de cerca de los regalos que tuvimos 3300 reproducciones y 500 likes y 1000 mil y algo comentarios pues esperemos de que haya un apoyo así para el video que está en Machinima Latino miren nada más 1000 likes tenemos este cuántos comentarios 1600 comentarios si podemos hacer algo así para Machinima Latino el video que está en Machinima Latino de Worldless Video Games eso pues me regresaría a tener un lugar más permanente con ellos y por lo tanto poder regalarles cosas mejores a ustedes entonces para estos 5 videos regalando algo excepcional algo mucho mejor algo que a lo mejor no tiene que ver con videojuegos algo que a lo mejor puede ser como un transfer de dinero algo que a lo mejor puede ser no se como un relojito por ahí polo de marca original algo que tal vez no tiene que ser específicamente videojuegos ok lo voy a dejar en secreto lo voy a dejar algo que va a ser cuando lo mires que te quedes como wow ok eso lo voy a dejar así no voy a decir lo que voy a regalar para los que apoyen ok lo único que sí voy a decir es que va a ser algo súper bueno y que algo que va a valer la pena el apoyo y pues también acuérdense de que pues por la amistad también hay que hacerlo compañeros entonces ya saben el apoyo entonces vamos vamos a los regalos que ya falta mucho de dejemos de hablar tanto oh y por ahí les digo de que a lo mejor estoy jugando lo que es Devil May Cry por aquellos este que no que no saben Devil May Cry por ahí se escribe la abreviatura así ok so Devil May Cry por ahí mírenlo a ver que me opinan es un nuevo release que está saliendo que ha salido hace poco pues entonces este por ahí mírenlo entonces vamos a empezar a escoger gente para el sorteo lo que han estado esperando señores y señores ha llegado el tiempo la hora el día el lugar de Wallis Video Games empieza a regalar lo que dijo vamos a empezar con algunos juegos de computadora o de PC cabe mencionar que si no tienes PC o si no tienes Playstation pues por ahí me avisas y muy importante que me mandes tus datos correctamente ok entonces son muchos comentarios entonces la realidad es que va a ser muy difícil muy difícil voy a escoger al azar no voy a andar mirando este como les dijera no voy a estar viendo favoritos o voy a escoger gente así al azar voy a tratar de sacar gente de todos lados de los comentarios también del Facebook y vamos a ver esto va a ser un poco un poco difícil un poco complicado pero espero de que toda la gente por ahí pues este que está en el apoyo verdad este entienda de que pues quisiera darle a todos pero pues sinceramente no se puede a todos y ah 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 está Nachito en línea a ver Nachito estoy ocupado ok o sea ese era Nacho Pilo 11 por ahí le recomiendo que vayan a ver su canal y esto pues la verdad que esto va a ser un poco vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos ok so me vamos a ir a la ciega tratando de enseñar lo más que pueda mucha gente en realidad y pues vamos a hacerlo un poco más fácil vamos a ver aquí en el bueno primero que todo primero que todo Milton muchas felicidades pues ya sabes que te vamos a regalar algo todavía no estoy seguro que es lo que quieres pero por ahí me comunica contigo para ver que es lo que deseas por haber participado en el show te mandamos un recuerdito no creas que va a ser pupino bailador va a ser algo diferente y por ahí veo mucho 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 apoyo a la gente miren nada más ok voy a escoger esta persona y lo voy a escoger como digo escogiendo al azar nombre de la persona es Javier Vázquez Javier Vázquez muchas felicidades ha sido seleccionado para ganarte un juego de PC tengo cuatro juegos de PC después le digo con detalles que juegos son y cual quieren ok so felicidades José Vázquez ha sido el ganador de un juego de PC vamos a continuar y nos vamos a ir ahora para lo que es el YouTube y en el YouTube va a ser un poco más complicado porque hay mucha gente y vamos a ver ok so Fernando Rodríguez Fernando Rodríguez muchas felicidades ha sido seleccionado para ganar un juego de PC Fernando Rodríguez déjalo apunto juego de PC felicidades Fernando Rodríguez ha sido seleccionado mira que por aquí nos tiene para ganarte un juego de PC entonces nos vamos a estar comunicando contigo o si miras este mándenme un mensaje ok al privado y ahí vamos a estar comunicando contigo gracias por apoyarnos regresemos otra vez con el mundo Gracias.